En este episodio vemos como Sato y las chicas regresan al mundo donde los soldados imperiales están combatiendo contra las criaturas del señor del abismo Sato ya consiguió los cinco anillos y decide enfrentarse a él ni nada más ni nada menos los anillos se fusionan en uno y Sato obtiene más poder arremete con todo contra el rey del abismo pero aún así no lo logra vencer se queda sin fuerza y se desmaya intervienen las chicas de los anillos pero no logran hacer nada parece todo perdido Sato despierta y resulta que fue salvado nada más ni nada menos por el gran sabio le dice que el rey del abismo sufrió un gran daño y lo felicita por su trabajo lo pone al tanto de la situación las chicas de los anillos van a empezar un entrenamiento especial y este último episodio termina cuando aparece la hermana de Jime quien se va a encargar de su entrenamiento muchísimas gracias y hasta la próxima gracias por ver el video 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 gracias por ver el video